Música Ya no llora el mundo, no sabe llorar, no sabe llorar Soy un vagabundo y puedo cantar soledad Música Ya no llora el mundo, no sabe llorar, no sabe llorar No sabe llorar, no sabe llorar Música Ya no llora el mundo, no sabe llorar, no sabe llorar Soy un vagabundo y puedo cantar soledad Música 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 Ya no llora el mundo, no sabe llorar, no sabe llorar Soy un vagabundo y puedo cantar soledad Música 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 ¡Gracias!